Cae la noche y se acicala Va a romper la disco A veces no se pone nada A veces se le marca al distro Y yo no registro Ya estoy en alta Una baby como tú es lo que me falta Hay muchas mujeres, pero tú resaltas Cuando escucha el parreo se pone sata Me llevo intentando hace tiempo Maneando su cuerpo Sabe que detrás de ella hay fila Por eso lo tiene sediento Y tu movimiento, yo no te miento Me tienen en vela esperando el momento No quiere drama, pero anda con el elenco Tú tienes un don, eso no es un talento Me llevo intentando ese tiempo Maneando su cuerpo Sabe que detrás de ella hay fila Por eso lo tiene sediento Y tu movimiento, yo no te miento Me tienen en vela esperando el momento Y no quiere drama, pero anda con el elenco Tú tienes un don, eso no es un talento Cuando ella llega la entran por la parte trasera La rosita en la cartera Por si la balacera Se pasa grabando escenas porno caseras Bajo pa' la disco y me pidió que yo fuera Tú eres una bella cona ¿Qué quiere que me la toma? Que ellos pa' los cerros se quedan en coma Muchas que limitan Ninguna la clona Esas carteras Ellas solo las han visto por Google Le dan tocas sin el jugo Con el palo de la cherry a hacer nudo Quiere bellaquear pero en los carros de lujo Kuchilu y Fendi Cuando sube foto se va trending Se tatua mi nombre con la peli Le gusta mi estilo del rafine con el curly A ti voy a darte como si yo fuera Terry Me lleva tentando Hace tiempo Maneando su cuerpo Sabe que detrás de ella hay fila Por eso lo tiene sediento Y tu movimiento, yo no te miento Me tienen en vela esperando el momento No quiere drama pero anda con el elenco Desde ahora ponle el ritmo más lento Y tu cuerpo tiene un don eso no es un talento Me lleva tentando Hace tiempo Me llevo a su cuerpo Sabe que detrás de ella hay fila Por eso lo tiene sediento Y tu movimiento Yo no te miento Me tienen en vela esperando el momento No quiere drama pero anda con el elenco Desde ahora ponle el ritmo más lento Y lo que hay esta noche es Ve, ya, que, oh Eh, eh Los que no le ganan dicen que ella es una para bitch Estoy en dinero, mami, quiero hacerme rich Yo sé que tú te pasas hallando en Miami, bitch Yo te he visto en el cheratón en los bikinis, please Tú eres la tentación que los hombres y las féminas le doy con estamina No sé ni cuándo termino cuál es tu fantasía Para que hacerte la realidad Las mujeres como tú se te atenen y van, hey Los hombres como yo se van al juego con el bus Grand River sin las dos manos Al suelo, mi cielo Aquí no hay reclamo, aquí no hay celos Si quiero, tiro la caña y muerde la acción Ella me lleva tentando desde que entro Los grandes tienen todos bajo control La mejor amiga conmigo se encontró También ella me, ella me, ella me, ella me Ella me lleva tentando ese tiempo Meneando su cuerpo Sabe que detrás de ella hay fila Por eso lo tienes sediento Y tu movimiento Yo no te miento Te vienen en vela esperando un momento No quieres drama Pero anda con el elenco Tú tienes un don, eso no es un talento Me lleva tentando ese tiempo Meneando su cuerpo Sabe que detrás de ella hay fila Por eso lo tienes sediento Y tu movimiento Yo no te miento Te vienen en vela esperando un momento Y no quieres drama Pero anda con el elenco Tienes un don, eso no es un talento Ey, Young Kings, baby Se ve que tú eres la mente maestra de ese corrido